Buenos días mis amores. 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 Qué materia tenemos ahorita? Qué materia tenemos? Qué materia tenemos? Proyecto mi. Proyecto, muy bien mi vida, muy bien, muy bien, muy bien Matías, proyecto escolar, ya mi vida, muy bien, tenemos proyecto, vamos, les voy a poner la hojita de proyecto porque vamos a hacer una lectura, bueno tenemos, tema de hoy es proyecto, analice la siguiente información acerca de los proyectos escolares y conteste la pregunta, a ver mi amor, este, me vas a hacer lectura, a ver mi amor, ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo mi vida, ya mismo me lees tu, voy a salir a otro compañerito de ustedes que no me leen casi, a ver, Cosarelli, Cosarelli, me vas a hacer lectura, ponte eso bien en tu orijita, a ver mi amor, Cosarelli, Cosarelli, vamos a lectura mi amor, Cosarelli, si me escucha, si me escucha mi amor, Cosarelli, ya vamos a lectura, vamos a leer, vamos a leer, objetivos general, objetivos general. ¿Qué son proyectos escolares? Los proyectos son espacios académicos de aprendizaje inactivo, donde se trabaja en equipo sobre una temática de interés común, utilizando una metodología de la aprendizaje basada en proyectos con un enfoque indisciplinario que busca estimular el trabajo cooperativo y la investigación. Muy bien, Cosarelli, felicitaciones mi vida, muy bien, a ver Fiorella García, vamos a lectura, vamos, me lee, ahora el otro, donde dice objetivo general. Ok, fortalece el desarrollo integral de niñas, niñas y adolescentes a través de espacios interdinarios, eso, denominados proyectos para potencializar su aprendizaje y sus habilidades emocionales, sociales y cognitivos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, mi amor, no me dejan ver las palabritas que usted está escribiendo ahorita, a ver, vamos, Fiorella Lozano, vamos, vamos, me vas a hacer lectura sobre objetivos general. ¿Cuál de los dos? Donde dice que son proyectos escolares, proyectos escolares. Quiero escuchar la voz de la bebé. Que son proyectos escolares, los proyectos espacios académicos de aprendizaje interactivo, donde se trabaja en equipo, abre una temática de interés, como utilizando la metodología, el aprendizaje basada en proyectos, que busca estimar el trabajo corporativo y la inversión, y la inversión. Muy bien, mi amor, muy bien, a ver, Fiorella Mora, Fiorella Mora, muy bien, mi amor, Fiorella Lozano, Fiorella Mora, vamos, Fiorella Mora, vamos, vamos, el otro objetivo, fortalece el desarrollo intelectual de niños, niñas y niñas. Niñas. Niñas y niñas. Niñas y niñas. Adolescentes. Muy bien. A través de espacio interdisciplinado. Indisciplinarios, mi amor, muy bien, vamos a la siguiente, mi amor, de... denominados proyectos. Muy bien. Muy bien. Para... potencial... potencial... realizar... su... aprendizaje. Muy bien. Y sus... habilidades. Muy bien. emocionales. Muy bien. Y... con... cognitivos. Muy bien, Fiorella Mora. Sebastián. 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 ¿Dónde está Sebastián? Sebastián, ¿no está? Sebastián. Mi... ya me hizo hoja. ¿Qué puedo leer? Ya mismo, mi amor. Por Dios, ya me lee. Muy bien. A ver, vamos. Matiu. Vamos a lectura, mi amor. Vamos a la primera. ¿qué son proyectos escolares? ¿Qué son proyectos escolares? Los proyectos son espacios académicos de aprendizaje central donde se trabaja en equipo sobre una temática de interés que se localiza en la filosofía del aprendizaje base en proyectos con un enfoque imprescindisciplinario que busca estimular el trabajo compensativo y la investigación. Muy bien, Matio, muy bien. Olguita, vamos a dar el segundo, el otro objetivo. Sí, mi amor, una segunda, aquí. Fortalece. Fortalece el desarrollo integral de niña o niño y adolescentes a través de espacios interdisciplinados denominados proyectos para estudiar su aprendizaje y sus habilidades emocionales, sociales y tónicos. Muy bien, mi vida, muy bien. Vamos, Varaona. Todos me van a leer mi vida. ¿Qué te pasó, Valentina? Tengo miedo. Varaona, vamos, Varaona. A ver, el resto me hace silencio, por favor, que estamos en lectura. Objetivo general, que son proyectos escolares. Los proyectos son espacios académicos de aprendizaje interactivo donde se trabaja en equipo sobre una temática de interés común utilizando la metodología del aprendizaje basada en proyectos con un enfoque interdisciplinario que busca estimular el trabajo cooperativo y la investigación. Muy bien, mi amor, algo le pasó a Valentina Pereira. Muy bien, este, Varaona, mi vida. Vamos, Becky. Me vas a leer de siguientes activos, ¿sí? Aquí, fortalece. Becky. Ya, Miss. Ya, el resto es silencio, por favor. Objetivo general, ¿qué son proyectos escolares? Los proyectos son espacios académicos de aprendizaje interactivo donde se trabaja en equipo sobre una temática de interés común utilizando la metodología del aprendizaje basada en proyectos con un enfoque interdisciplinario que busca y estimular el trabajo cooperativo. en equipo y la investigación, gracias. Muy bien, mi vida, muy bien, felicitaciones. Esperen en su momento. Valentina. Valentina Pereira. Ya, Miss. Ya voy, mi amor. Valentina Pereira, ¿sí puedes leer? ¿sí puedes leer? ¿sí? Sí. No puede leer. Si no puede leer, no se preocupe, mamita, déjela tranquila, que la bebé está llorando. A mí no me gusta que hagan llorar a los bebés. A ver, eso es feo. A ver, vamos a ver. Ay, limbecilla, vamos. Ay, limbecilla. Ya. Ya vamos, lectura. Vamos a ver, al limbecilla, me lees la segunda, donde dice fortalece. Objetivo, generar, fortalece. Fortalece. Ya. Desarrollo integral de los, de, de, niñas. Niños. Ya, y. Y, adú, señal, adolescentes. Adolescentes, mi amor, adolescentes. Adolescentes. A través. Ya. De. Espacio. Ya, díganme, espacios. Interdisciplinario. Interdisciplinario. Muy bien, mi amor. Denominado proyectos para. Po. Potencial. 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 Potencializada. Potencializada. Su aprendizaje y sus habilidades emocionales son. Sociales. Sociales. Y cognitivos. Muy bien, mi vida, muy bien. Por eso les hago lectura, porque ustedes ya vayan aflojando la lengüita. ¿Sí, mi amor? A ver, vamos. Adrián. Adrián, vamos. Me lees la primera, la primera, mi amor, la primera. ¿Qué es tu proyecto escolar? Ya, 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 vamos. ¿Qué es tu proyecto escolar? Sí, sí. Los proyectos. Los proyectos son espacios académicos de aprendizaje y de activo, donde trabaja en equipo sobre una temática de interés. ¿Cómo utilizar la metodología de ENFON? Muy bien, mi amor, muy bien. Muy bien, mi vida. Vamos, Yamile. Yamile, 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 Yamile. ¿Se me escucha, Yamile? Vamos a la segunda, fortalece. Objetivo general, fortalece. Aquí, mi amor, fortalece, fortalece. La que está de celeste, mi amor, la que está de color celeste. Fortalece, el desarrollo integral, semillas, unidas y adolescentes a través de espacios interdisciplinarios denominados proyectos para potencializar, potencializar su aprendizaje, y darse sus actividades con la vida social y ganar y voz. Ya, mi amor, muy bien. Samir. Samir, vamos a la primera. Adelante, está con color lila. Dice, objetivo general, que es un proyecto escolar. Aquí, los proyectos. Los proyectos son espacios académicos. Los proyectos. Los proyectos. Los proyectos. El único fuerte arma es que es el de ella. ¿Qué estás hablando? Por Dios. ¡Samir! ¡Samir! ¿Qué te pasó, Samir? Espérate un momento, que no sé qué le pasó a Samir. ¿Samir? Bueno, Samir, no sé qué le pasó, se lo he adherido en internet. Eri Eri Saeri Vamos a lectura, vamos a leer la primera ¿Qué son proyectos escolares? Vamos, te escucho ¿Qué son proyectos escolares? Los proyectos son espacios académicos de aprendizaje interactivo Donde se trabaja en equipo sobre una temática de interés común Utilizando la metodología de aprendizaje Basada en proyectos con un enfoque interdisciplinario Que busca estimular el trabajo cooperativo y la investigación Muy bien, mi amor, muy bien Kira Kira ¿Dónde está Kira? Aquí A ver Kira, vamos a la segunda ¿Dónde está el color celeste? Objetivo general, ¿fortalece? Fortalece el desarrollo integral de niñas Niñas Niños Y adolescentes A través de espacios interdisciplinarios Ya Nominados Proyectos para Potencializar Su aprendizaje y sus habilidades emocionales, sociales y cognitivos Muy bien, mi amor, muy bien Tías Matías Vamos, la primera, mi amor La primera, la que está de color lila A mí está el internet lento y está enfermo Esperen, ah, ya, mi amor, ya A ver, vamos, Matías Quiero escuchar a Matías, por favor No hagan silencio Vamos, Matías Esos proyectos Escolar Esos proyectos Escolar Ya Los proyectos son espacios académicos de aprendizaje interactivo Donde se trabaja el equipo sobre una temática de interés común Ya Utilizando la metodología de aprendizaje basada en proyectos comunes Enfoque interdisciplinario que busca estimular el trabajo cooperativo y la investigación Muy bien, mi vida, muy bien, muy bien A ver, ¿qué más? Valentina Burgos Valentina Burgos, vamos a lectura, mi amor ¿Quieres leer, mi vida? No está Valentina Burgos Valentina Burgos ¿Dónde está, mi amor? Vamos a lectura, vamos a la segunda, la que está de color celeste Objetivo general Fortalece Te escucho, Valentina Donde dice Fortalece Fortalece Ya, vamos, sigue Desarrolla Desarrollo Desarrollo Muy bien Integral 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 Niñas Ya Niños Ya Adolecente, mi amor Adolecente, mi amor A través De A través De Es Despacío Vacio Inter 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 Te repito otra vez, Valentina Inter Inter Dis D L Inter Dis Inter Interdisciplinaria, ya mi amor, sí. Interdisciplinaria, ya mi amor, sí. Interdisciplinaria, ya mi amor, muy bien. Vamos a trabajar en la número dos. Aquí dice, con su propia palabra, escriba qué son proyectos escolares. Con su propia palabra, proyectos escolares. De todo lo que hemos leído estos dos, el primero y el segundo, dígame usted con su propia palabra. Aquí me va a escribir qué, con su propia palabra, qué son proyectos escolares. Van a escribir aquí. Para ustedes en su cabecita lo que se le quedaron. Bueno, qué son para ustedes proyectos escolares, sí. Aquí está. Ante esto y esto van a sacar. ¿Qué es proyecto escolar para usted, mi amor? En la segunda pregunta, trabajen. ¡No! Señorita, ya me he leído. Ya mismo, mi amor, es que ya mismo terminamos, mi amor. Vamos a trabajar. Mi amor, Samir, yo te dije que veas qué te pasó. Te fuiste. Samir, tú estabas leyendo y no sé qué te pasó. Te me fuiste, se te fue la internet, no sé qué te pasó, mi amor. Te decía Samir, Samir, y no. A ver, a ver, Yamile, dígame, Yamile. Puedo escribir también la palabra de la primera palabra. No, a ver, mi amor, escriba lo que a usted se le quedó en la cabeza. No me va a copiar, sí me puede, bueno, no va a copiar lo primero de ahí, porque es bastante lo primero y lo segundo. No, me va a escribir lo que a usted se le quedó aquí, de lo que le hice leer, los compañeros, no se le han de haber quedado algo, lo que dice ahí que son proyectos escolares para usted, para usted, que son proyectos escolares, mis amores. Valentina Pedro, ¿qué le pasa, mi amor, hoy? Mil, ¿cuál voy a leer? Ya mismo, mi amor, ya mismo va a leer. Dejen que estamos trabajando, sí, mi vida, vamos a trabajar en la pregunta número dos, donde dice, con sus propias palabras, escriba que son proyectos escolares, que son los proyectos escolares para usted. Con sus propias palabras, me escriben aquí, mis amores, aquí, en estas dos líneas, poquito, no mucho, porque van a sacar con sus propias palabras, no que van a estar copiando todo, no copien todo, todo lo que se le quedó en la cabeza. ¡Y ya terminé! Muy bien, muy bien, mi vida, Eli, muy bien, mi amor, vamos a trabajar en Barahona, Samir, Dasha, Valentina, Valentina Burgos, Becky, Yamile, Matías, Holgita, Kira, Adrián, Cosarelli, yo no veo que estás trabajando, Cosarelli, Matthew. Fiorella, Fiorella, Mora, trabaja en mis amores, mis amores. Hola. Con sus propias palabras, mis amores, ¿sí? Sí. Ya, mis amores, muy bien, mis amores. Me avisen cuando terminen que vamos a la tercera pregunta, ¿sí? Ya terminé, mis. Muy bien, mi vida. ¿Quién terminó? Ailín. Ailín Mesilla. Ya le estoy conociendo sus voces, muy bien, mi amor. Sí, ya terminé. Muy bien, Golgita. Muy bien, mi vida. Muy bien, mis amores. Ah, muy bien, muy bien. Trabajé, mi vida. Ay, ya no sé qué me le pasó a mi barraona. Sí, que terminé, soy barahona. Muy bien, barahona. Muy bien, mi vida. A ver, mis amores, vamos a trabajar en la pregunta tres. Esto tienen que completar. Miren, y como leímos aquí, tienen que estar viendo aquí arriba para completar aquí abajo, dice. Con la aplicación de los proyectos escolares, se busca estimular el, estimular el qué. ¿Qué va ahí? ¿Qué palabrita puede ir ahí? Sería que está aquí. Trabajo. ¿Qué sería el? Trabajo, muy bien. Trabajo. El trabajo cooperativo. Escriban trabajo, en la primera rayita escriban trabajo cooperativo. Trabajo. Aquí está, mi amor. Trabajo cooperativo y la investigación. ¿Dónde escribimos trabajo? Aquí, mi amor. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde está la flechita que yo le estoy señalando en la computadora? Guapito, la palabra. Trabajo cooperativo. Trabajo cooperativo. Aquí está, mi amor. Mira. Sí, ya escribí los proyectos para divertirte. Ya, mi amor. Muy bien. Este ya, mi ley. A ver, vamos con los otros alumnos. Dice, estimular el trabajo cooperativo. Aquí, en la primera rayita. Ahora, vamos a la segunda rayita. Y la, ahí ya está. Y la, escriban investigación. Tildena O, investigación. Tildena O, investigación. Con V, investigación. Mi amor, estoy dictando mi vida. Por favor, ya me lee. Estoy en la primera. ¿Cuál era la segunda? Y la, investigación con V y tildena O. Investigación, mi amor. I-V-E-S-I-G-A con G. Investigación. A ver, vamos a ver si le puedo escribir. Y la, si le puedo escribir. ¿Y qué? Investigación. Aquí está, investigación. Se la voy a poner de color rojo. Aquí está lo completado. Ya, voy a, a ver, y ya. Esperen un momento que sí puedo completar. Porque a veces pongo para no, no para. ¿Y el? Trabajo. Trabajo cooperativo. Ahí está, mi amor. Ya, y cómplete. Vamos, la, muy bien. Ya, señorita. Muy bien, mi vida. Voy a ponerle de color asombriable. Para que sepan dónde, dónde, dónde. Colores. ¿Dónde cómplete lo que tenemos? Desarrollo. Miren, ya terminé, miren. Por Dios, mi amor. A ver, vamos a la segunda. El objetivo. ¿Dónde dice objetivo? El objetivo de los proyectos escolares. Dice que ya terminé. Muy bien, mi vida. El objetivo de los proyectos escolares es fortalecer el desarrollo integral. ¿De qué? Ya, mi amor. Yo sé que terminó, mi amor. ¿Quién terminó? ¿Beki? De las niñas y los niños y los adolescentes. Muy bien, paraona. Muy bien, paraona. Muy bien, Becky. Yo tengo la cabeza. Muy bien, mi amor. Muy bien. ¡Muy, fortalece! A ver, ¿dónde está? A ver, mi amor. A ver. Dice, fortalece el desarrollo integral. Aquí está. De niños, de niñas, ¿de qué? De niñas. Ay, no, que se me hace más grande esto. Vamos a... Vamos. Tengo que borrarle las flechitas. Niñas. ¿Y qué más dijeron? ¿Y? ¿Qué más va? Dígame, dígame. ¡Adolescentes! Pero niñas también va, pues, ¿no? Y niños. Niñas. Niños. Niños. Adolescentes. Muy bien. Y adolescentes sería aquí, ¿verdad? Donde dice y. Muy bien, mis amores. Adolescentes. Mis escribimos dos veces niñas o solo una. No, es que uno es niña y el otro es niño, mi amor. ¿Sí? Ya, mi amor. A ver, vamos. ¿Para? ¿Para qué? ¿Para? ¿A ver qué? ¿Para qué? ¿Por? Mi amor, aquí abajo está potencializar su aprendizaje y sus, y sus, y sus, y sus qué, mi amor? Y sus, y sus habilidades. ¿Qué más? ¿En rollos? No, habilidades. ¿Habilidades emocionales? Muy bien, mi amor. ¿Habilidades? ¿Qué más, mi amor? Emocionales, no más, ¿verdad? Sociales y cognitivas. Muy bien. Muy bien. Mis que escribimos en la última. Porque yo estoy trabajando. Ustedes me están ayudando. Sociales y cognitivas. Sociales y cognitivas. Muy bien, mi amor. Muy bien. En la última es sociales y cognitivas. Muy bien, mi amor. Ustedes me están ayudando. Sociales. Ya está, sociales. Ahora vamos a la última, mis amores. Ustedes lo pueden hacer más rápido. Bueno, mis amores, ya terminamos. Bien, ya terminamos. Aquí está todo. Ya ha contestado, mis amores, ¿sí? Sí. Aquí está. Muy bien, mis vidas. ¿Ve? Ustedes con ayuda de ustedes. Ya se me ha dicho. Muy bien, mis amores. Muy bien. Con ayuda de ustedes. Bueno, mis amores. Bueno, mis amores. Nos despedimos, sí, mi amor. Chao, mis amores preciosos. Chao, mis amores. 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 ¡Gracias!